Te presento a Never Travieso, exdirector ejecutivo de El Import, una empresa dedicada a la prestación de servicios integrales de limpieza y mantenimiento de condominios, residencias, empresas, fábricas, colegios, hospitales y espacios verdes. He pasado todas las idas y las venidas de los jóvenes empresarios. Cuando comencé en este negocio, visité muchos posibles clientes y el principal problema que encontrábamos era, ¿pero cuántos años tenés? Son muy joven. ¿Por qué tengo que confiar en ustedes? Hoy, 15 años después, muchos de esos ya son nuestros clientes, pero ya viniendo ellos a buscarnos a nosotros. Estamos en este nuevo paso que es la internacionalización de nuestra marca. A nivel de aquí de Asunción, ya estamos hace un año y seis meses prácticamente que estamos instalados aquí. Venimos a traer cosas nuevas, trajimos un sistema de vidrios de limpieza en altura hasta 20 metros de alto, sin tener que colgar a una persona desde el techo. O sea, solamente estando la persona parada en el piso, en la calle puede hacer la limpieza y queda muy bien. O sea, venimos a hacer una competencia diferente. No venimos a pelearnos por precios, a bajar los precios, a pagarle menos al empleado, no. Venimos a traer cosas nuevas, a desarrollar el negocio, a desarrollar un negocio que es un negocio de primera necesidad y que todos disfrutamos de las cosas lindas, de los espacios lindos. Pero nadie toma en cuenta que de noche hay un ejército trabajando para que ese lugar luzca así de lindo. Entonces nosotros venimos a poner nuestro granito de arena para ayudar a profesionalizar lo más posible en el mercado.